Pues ahora vamos a comer espiritualmente, vamos a recibir la Palabra de Dios. Y podemos dar gracias que hay hermanos que son llamados de Dios. Hermano Brad es llamado de Dios a hablar, no solamente en nuestra iglesia, en iglesias aquí y en Perú. Y casi alrededor del mundo. Y gracias a Dios como Barnabé que dio ánimo a las iglesias, Él es así a nosotros. Estamos empezando, pero Dios ya ha hecho una obra dentro de nosotros. Amén. Pues tenemos gran anticipación para recibir la verdad a través de la enseñanza de nuestro hermano. Gracias. Buenos días hermanos. Nuevamente es un privilegio y un placer poder estar aquí y compartir con ustedes. Y como el pastor estaba diciendo, entiendo que ustedes apenas van empezando aquí. Pero me alegro ver lo que Dios está haciendo entre ustedes. Y para mí es un verdadero privilegio estar aquí y poder ver lo que Dios está haciendo entre ustedes. Y también compartir y a lo mejor animarles, como dijo el pastor. Lo que quiero que veamos hoy es otro salmo. Es el salmo 67. Este salmo a veces ha sido llamado un salmo misionero. Y bueno, un misionero es una persona que lleva las buenas noticias de Dios, o sea el evangelio, a otros lugares o a otras culturas. Entonces, al llamarlo un salmo misionero, estamos tratando de resaltar el hecho de que Dios, desde el principio, aún desde el tiempo del Antiguo Testamento, y no solamente desde el tiempo de Jesús, sino desde antes del tiempo de Jesús, aún desde el tiempo del Antiguo Testamento, que Dios siempre ha querido llamar a sí mismo a personas para adorarle. Dios siempre ha querido salvar a las personas, no solamente del pueblo de Israel, aunque mayormente el Antiguo Testamento se trata del pueblo de Israel, pero que desde un inicio, desde antes de la fundación del mundo, siempre fue el plan de Dios salvar a personas, no solamente del pueblo de Israel, sino de cada nación, de cada raza, de cada tribu, de cada lengua. Fue el plan de Dios salvarles, fue el plan de Dios hacerles adoradores de Dios, y fue el plan de Dios para que ellos se alegraran, o sea, para que encontraran su satisfacción y felicidad en Dios, como vimos ayer en el Salmo 16. Así que, lo que especialmente vamos a ver hoy, aunque está ligado con lo que vimos ayer, el punto nuevo que vamos a ver, es que todo lo que vimos ayer, aún en el tiempo del Antiguo Testamento, no solamente aplicaba al pueblo de Israel, sino a todas las naciones. Así que voy a dar lectura del Salmo, y luego vamos a analizar poco a poco el Salmo. Empezando en el versículo 1, dice, Dios tenga misericordia en nosotros, y nos bendiga. Haga resplander su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaban los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaban. Alégranse y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad, y pastorearás las naciones en la tierra. Te alaban los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaban. La tierra dará su fruto. Nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios, y témenlo todos los términos de la tierra. Entonces, como dije, lo principal que vamos a ver aquí es que Dios, aún desde el tiempo del Antiguo Testamento, ha deseado salvar a personas de cada nación, y no solamente del pueblo Israel. Entonces, básicamente lo que tenemos en este Salmo, es una petición de parte del salmista, a favor del pueblo Israel, para que Dios les bendijera. Pero vamos a ver que no es egoísta pedir esta bendición, sino que vamos a ver que el propósito de pedir esta bendición de parte de Dios, es para que las naciones sean salvas, y para que siendo salvas, que las naciones adoran al Dios verdadero, y para que adorando al Dios verdadero, para que se alegran en Dios, para que encuentran felicidad verdadera en Dios. Y de hecho el texto, parece que el texto que ha inspirado el principio del Salmo, proviene de Números, capítulo 6, versículos de 24 a 26. Y voy a leer este texto. Números, está el principio de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, capítulo 6, versículos del 24 al 26. Y esta es una bendición que, la bendición de Arón, el hermano de Moisés, es una bendición que él debería de haber orado por el pueblo Israel. Números, capítulo 6, versículos de 24 a 26. Ahí dice, El primer versículo de nuestro texto, ¿no? Pero, alguien ha dicho que, bueno, el texto que inspiró el principio de este Salmo, es este texto en Números. Pero, ¿qué es la idea principal que inspiró al Salmo entero? La idea principal son las promesas que Dios hizo a Abraham. No sé cuánto ustedes saben de Abraham. Abraham fue el primer judío. O sea, el padre de la nación judía. O sea, antes del tiempo de Abraham, Dios no había escogido ningún pueblo, ninguna raza, ningún grupo étnico particular para ser su pueblo. Y Abraham fue el primero. Dios se le apareció y le hizo varias promesas. Y por medio de Abraham estableció la nación de Israel. Y encontramos en Génesis, capítulo 12. Yo lo voy a leer. Pero, Génesis 12, del 1 al 3. Encontramos las promesas que Dios hizo inicialmente a Abraham. Bueno, si quieren buscarlo, pueden. Génesis es el primer libro de la Biblia. Génesis, capítulo 12, del 1 al 3. Aquí tenemos la historia de cuando Dios aparece a Abraham por la primera vez. Y cuáles son las promesas que Dios le hace. Dice en versículo 1, Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Luego, quédense ahí en Génesis y vean a Génesis, capítulo 22, versículos 17 y 18. Génesis 22, de hecho voy a empezar en 16. Nuevamente Dios aparece a Abraham y le dice lo siguiente, Por mí mismo he jurado, dice Jehová, Que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo Y como la arena que está a la orilla del mar Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra Por cuanto obedeciste a mi voz. Entonces lo que vemos en estas promesas de Dios a Abraham Es que ciertamente Dios estaba prometiéndole que por medio de él Dios iba a crear una gran nación Y que Dios iba a bendecir a los descendientes de Abraham Pero fíjense que aquí en el mismo momento Cuando Dios señala a un pueblo particular Y dice que de todos los pueblos del mundo Especialmente y particularmente voy a amar a Abraham Y los descendientes de Abraham Al mismo tiempo Vemos que Dios hace una promesa universal Y dice, sabes que Abraham No solamente te voy a bendecir a ti Y a tu descendencia Sino por medio de tu descendencia Voy a bendecir a todas las naciones del mundo Tal que en Gálatas 3.16 Y pueden quedarse ahí en el Salmo 67 si quieren Porque solo voy a leer un versículo de Gálatas Gálatas 3.16 Pablo cita a estas promesas y dice lo siguiente Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas Y a su simiente No dice y a las simientes Como si hablase de muchos Sino como de uno Y a tu simiente La cual es Cristo Entonces Pablo en el Nuevo Testamento Identifica que cuando Dios dijo a Abraham Que iba a bendecir a todas las naciones del mundo Por medio de su simiente Que estaba refiriéndose a Jesucristo Que Jesucristo Fíjense que Jesucristo fue judío O sea, según la carne Fue descendiente de Abraham O sea, claro Espiritualmente desde la eternidad Siempre ha sido Dios Dios el Hijo Pero en la historia Dios el Hijo Jesucristo Se encarnó Se hizo hombre Y se hizo hombre como un descendiente De Abraham Entonces por medio de Jesucristo Todas las naciones de la tierra Van a ser bendecidas ¿Cómo? En el libro de Apocalipsis Capítulo 7 Versículo 9 La Biblia nos da un vistazo del futuro Y dice que en un momento del futuro Alrededor del trono de Dios Van a haber personas Que han sido salvos Salvos por medio De Jesucristo Que van a estar alrededor del trono de Dios Adorando a Dios Entonces de esta manera Todos los pueblos de la tierra Serán bendecidas Por medio Del descendiente de Abraham Por medio De Jesucristo Entonces es hermosísimo Ver esto Que desde Desde aún En el Antiguo Testamento Aún desde el mismo momento Cuando Dios Hizo sus promesas a Abraham Dios también hizo Unas promesas Universales Dándonos de entender Que desde el principio Siempre fue el plan de Dios Salvar no solamente Al pueblo de Israel Sino salvar a personas De cada nación del mundo Pero fíjense que Yo creo que aún En el Antiguo Testamento Antes que viniera Cristo El deseo de Dios Fue de bendecir a las naciones Por medio de la nación de Israel Por ejemplo En Deuteronomio 4 Del 5 al 8 Dios dijo Lo siguiente Al Ajá Y lo voy a leer Deuteronomio es el quinto libro De la Biblia entera Deuteronomio capítulo 4 Versículos del 5 Al 8 El texto dice Y aquí Moisés está hablando Él dice Mirad Mirad Yo os he enseñado Estatutos y decretos Como Jehová mi Dios Me mandó Para que hagáis así En medio de la tierra En la cual entráis Para tomar posesión de ella Guardadlos pues Y ponedlos por obra Porque esta es vuestra sabiduría Y vuestra inteligencia Ante los ojos de los pueblos Los cuales oirán Todos estos estatutos Y dirán Ciertamente Pueblo sabio Y entendido Nación grande Es esta Porque que nación grande Hay que tenga Dioses tan cercanos A ellos Como lo está Jehová Nuestro Dios En todo cuanto le pedimos Y que nación grande Hay que tenga Estatutos y juicios Justos Como es toda esta ley Que yo pongo hoy Delante de vosotros El contexto aquí En Deuteronomio Es que el pueblo Israel Había recibido De Dios Su ley Y su ley Fue diferente Que cualquier otra Ley De cualquier otra nación Y ellos Iban a entrar A la tierra prometida Y llegando a la tierra prometida Deberían de haber sido Gobernados por esta ley Y parece Ahí en Deuteronomio Que la intención De Dios fue Que ellos Deberían de haber sido Tan diferentes De cualquier otra nación Que las otras naciones Deberían de haber podido Mirar a ellos Y haber dicho Mira Ellos son tan diferentes De nosotros Mira como Vivan Mira como Como su vida Es ordenada Mira como adoran A su Dios Y deberían de haber podido Ver al pueblo Israel Y entender algo Acerca del Dios Verdadero Y deberían de haber sido Atraído Al Dios Verdadero Al considerar El comportamiento Y las vidas Del pueblo Israel En la tierra prometida Y definitivamente Desde el principio El plan de Dios Fue ir más allá De esto Y bendecir a todas Las naciones Por medio De Jesucristo Pero fíjense Que aunque esto Fue el deseo De Dios Desde un principio Bendecir a todas Las naciones Y no solamente Al pueblo Israel Fíjense que En la historia De Israel Muchos de ellos No captaron Esta idea Muchos de ellos Llegaron a ser Muy encerrados Y a pensar Dios nos ha salvado A nosotros Únicamente a nosotros Y básicamente Llegaron a odiar Y a menospreciar A las demás naciones Ustedes conocen La historia De Jonás Verdad A Jonás Él era Israelita Y Dios Le llamó A ir a una ciudad A un pueblo pagano Que no fue Del pueblo Israel Y le envió Ahí Con un mensaje De juicio Pero también Con una advertencia Le dijo a Jonás Que fuere A Níneve Para predicar Y para advertir Al pueblo de Níneve Que Dios Les iba a destruir Después de 40 días Y que se arrepintiera ¿Y qué pasa? Jonás Huye Y no va Y luego Dios Pues por medio De una prueba Le hace a Jonás Básicamente Le obliga A ir a Níneve Jonás Predica el mensaje De arrepentimiento ¿Y qué pasa? El pueblo de Níneve Se arrepienta Entonces Dios No les destruye Pero fíjense ¿Qué dice Jonás En Jonás 4.2? Él dice a Dios Oh Señor No era O sea Jonás Cuando vio Que Dios Los perdonó Cuando vio Que ellos Se arrepintieron Y que Dios No los juzgó Jonás Se enojó ¿No? Y esto es lo que Él dijo Oh Señor ¿No era esto Lo que yo decía Cuando todavía Estaba en mi tierra? Por eso me anticipé A huir a Tarsis Pues bien sabía Que tú eres Un Dios bondadoso Y compasivo Lento para la ira Y lleno de amor Que cambias de parecer Y no destruyes Que feo ¿No? Jonás No captó La idea De que Dios Quiso tener misericordia De las naciones De que Dios Quiso salvar No solamente Al pueblo de Israel Sino a personas De otros países Jonás no lo captó Él no quiso Él no quería Que ellos fueran salvos Por consiguiente No quiso advertirles De la destrucción Venidera de Dios Y no quería Que ellos se arrepintieran ¿No? Y cuando se arrepintieron Él se enojó ¡Qué feo! Pero así fue La actitud De muchos En el pueblo de Israel Muy encerrados No muy compasivos No querían La salvación De los demás Solo querían La salvación De su propio pueblo Fíjense que fue igual En el día de Jesús En el día de Jesús En Lucas Capítulo 4 Y solo lo voy a resumir Pueden buscarlo después Capítulo 4 Versículos 18 a 30 Jesús un día Fue a la sinagoga Y estaba predicando Básicamente Aquel día Ellos leyeron Del libro de Isaías Un texto Acerca del Mesías Acerca del Salvador Venidero Que iba a venir De parte de Dios Para salvarles Y ellos leen El texto de Isaías Después de leer El texto Jesús básicamente Les da de entender Que Él es El Mesías Él les dice Este texto de Isaías Del Antiguo Testamento Que fue escrito Hace 700 años Se trata De mí Fue muy audaz Lo que Jesús Les dijo Directamente Se identificó Como el Mesías Y cómo reaccionaron La gente Porque realmente Fue algo muy audaz Bueno El texto dice En versículo 22 Que todos Dieron su aprobación Impresionados Por las hermosas Palabras Que salían De su boca O sea Él básicamente Les dijo Yo soy el Mesías Y ellos dijeron Uh Que bueno Que lindo Gracias a Dios Nos alegramos Pero luego La historia sigue Y en la historia Que sigue Jesús básicamente Les da de entender No solamente Que Él es el Mesías Sino que el Mesías Ha venido No solamente Para los judíos Sino también Para los no judíos Que la esperanza Del Mesías Es que el Mesías No solamente Iba a salvar Al pueblo Israel Sino A gentiles A personas De diferentes naciones Y qué pasó Cuando ellos Oyeron esto Bueno Dice En versículo 22 28 Al oír esto Todos los que estaban En la sinagoga Se infurrecieron Y luego de ahí Le llevaron a una colina Para echarle de ahí O sea Para matarles Entonces fíjense Él Al decirles Yo soy el Mesías Ellos dicen Ah Qué bueno Porque es algo Increíble Decir que el Mesías Fue muy audaz No Y Él dice Yo soy el Mesías Y ellos dicen Ah Qué bueno Qué bueno Nos alegramos Luego Él dice Y yo he venido No solamente para ustedes Sino también para los gentiles Se infurrecieron Fíjense Cuán feo Fue su actitud Fíjense que ellos No habían captado La visión de Dios En el Antiguo Testamento De salvar No solamente Al pueblo Israel Sino también A las naciones Y bueno Digo todo eso En forma de introducción Para hacerles ver Que aunque lo que vamos a ver En este Salmo Está en el Antiguo Testamento Y lo que vamos a ver En este Salmo Claramente enseña La idea Que Dios Aún desde el tiempo Del Antiguo Testamento Ha querido salvar A personas De todas las naciones Lamentablemente La mayoría De los judíos En el Antiguo Testamento Los judíos En el Día de Jesús No captaron Esta idea No captaron La idea Que vamos a ver Aquí Del mismo Antiguo Testamento Entonces bueno Vamos a empezar Con el versículo Uno Y lo primero Que vemos aquí Es una petición Para la bendición De Dios El Salmo Empieza Dios tenga misericordia En nosotros Y nos bendiga Haga resplander Su rostro Sobre nosotros Y aquí tal vez Debo darles Un poco de Contexto Parece que Todo el Salmo Es una petición Para la bendición De Dios Y muchos dicen Que probablemente Fue un Salmo Que fue escrito Para celebrar Una Una festival Una fiesta De la cosecha En tiempo de cosecha Para celebrar La cosecha Y que probablemente El pueblo de Israel Hubiera cantado Este Salmo Año tras año Durante el tiempo De la cosecha Entonces por un lado Ciertamente Es una petición Para la bendición Material De Dios Pero fíjense Cuál es la petición Principal Del versículo 1 No es una petición Para una bendición Material Más bien es petición Para una bendición Espiritual Dice Dios tenga misericordia En nosotros Nos bendiga Haga resplander Su rostro Sobre nosotros La NBI Ha traducido Este versículo De esta manera El Señor Te bendiga Y te guarde El Señor Te mire Con agrado Y te extienda Su amor El Señor Te muestra Su favor Y te conceda La paz Entonces Un rostro Que resplandece Es un rostro Que te mira Con agrado Y que es lo que Comunica Comunica la idea De amistad Comunica la idea De una relación De amor Y de intimidad Y de amistad Entonces La bendición Principal Que el salmista Está pidiendo Es una bendición Espiritual Está pidiendo Un conocimiento Profundo Y amistoso Con Dios Está pidiendo Amistad Una relación De amor Con Dios Esta es la bendición Principal Y esto concuerda Con lo que vimos Ayer en Salmo 16 Que lo principal Que Dios nos da Por medio De Jesucristo Por medio Del Evangelio Es conocimiento De sí mismo Es amistad Con sí mismo Es una relación De amor Con Él Y parece que Esta es la bendición Principal Que el salmista Está pidiendo Es amistad Con Dios Fíjense Que lo que vemos aquí Lo que vimos ayer En el Salmo 16 Y es algo Que muchas veces Las personas confundan Hoy en día Lamentablemente Muchas personas Piensan que Jesucristo Y que el Evangelio Es un medio Para llegar A otro fin Que el propósito De conocer a Jesucristo Y de ser salvo Solamente es un medio Pero que el fin Es ser sano O ser rico O que el fin Es llegar al cielo Y no ir al infierno Fíjense que no es así Como dije ayer ¿Por qué queremos Ir al cielo? Para estar con Dios Entonces Dios Y Jesucristo No es un medio Para llegar a algo Mejor que Dios Dios Y Jesucristo Es el fin Él nos salva Para estar con Él El Evangelio Solo sirve Más bien El Evangelio O en este caso La bendición Que está pidiendo Es el medio Pero el fin Es Dios mismo Es conocimiento De Dios mismo Amistad Con Dios Mismo Y bueno Vemos otros propósitos Por los cuales El salmista Pide la bendición O sea Otros propósitos Más Que sencillamente Conocer a Dios El primer propósito Que vemos Que Por el cual Él pide la bendición De Dios Es para que las naciones Sean salvas Vemos esto En el versículo 2 Fíjense en el versículo 1 Él pide la bendición De Dios Principalmente Pide Amistad Pide Una relación De amor Con Dios En el versículo 2 Para que sea conocido En la tierra Tu camino En todas las naciones Tu salvación Entonces Está diciendo En el versículo 1 Dios por favor Bendícenos ¿Con qué propósito? Con el propósito De que Las naciones Sean salvas Entonces Básicamente Lo que pide En el versículo 1 Es Amistad con Dios Una relación De amor con Dios En el versículo 2 Está pidiendo Lo mismo Por las naciones O sea Está diciendo Lo que quiero Para mí mismo También lo quiero Para otras personas Lo quiero Para las naciones Para las personas En otros países Está pidiendo Exactamente Lo mismo Como dije Y a la luz Del versículo 6 Parece que definitivamente En el contexto Original Esto hubiera Incluido Una petición Para bendición Material Parece que Lo que estaba Haciendo Es que estaba Pidiéndole a Dios Que Dios Cumpliera Sus promesas Que fuere Fiel A las promesas Que había hecho Al pueblo Israel Para cumplir Su pacto Con ellos Para que entonces Las naciones Pudieran mirar Al pueblo Israel Y decir Mira Vemos como Dios Ha sido Fiel A ellos Para cumplir Sus promesas A ellos Y que viendo Eso Que las naciones Hubieran sido Atraídos A Dios Y probablemente Ellos hubieran Tenido en mente Textos tales Como Deuteronomio 28 Del 1 al 6 Ahí antes De entrar A la tierra Prometida Dios básicamente Dice al pueblo Estos son los términos En pacto Que estoy haciendo Con ustedes Y que si ustedes Son fieles Estas son las bendiciones Que voy a derramar Sobre ustedes Y una de las bendiciones Fue que les iba a bendecir En la agricultura Que les iba a bendecir Materialmente Estando En la tierra prometida Y también nosotros Tenemos una promesa Similar En Filipenses 4 y 9 Que dice Así que Mi Dios Les proveerá De todo lo que necesiten Conforme A las gloriosas Riquezas Que tiene En Cristo Jesús Y aquí tenemos Que hacer un alto De repente Ustedes han oído De lo que Es llamado El supuesto Entre comillas Evangelio De prosperidad Que se predica Hoy en día Mucho en las iglesias Pentecostales Es lo que ya mencioné Básicamente Según estas personas El propósito Del Evangelio La razón Por la que alguien Debe seguir a Cristo Es para Enriquecerse Y ser sano Y tener una vida suave Y por eso digo Que es un supuesto Evangelio Que esto no es El Evangelio Que el propósito Del Evangelio No es enriquecernos No es ser sano Que Jesús No es un medio Para llegar al fin De la riqueza Que Jesús Es el fin Así que La advertencia Aquí Es cierto Que Dios Prometió al pueblo Israel Bendecirles Materialmente Promete también A nosotros Proveer Para nuestras necesidades Pero fíjense En el contexto De este salmo ¿Cuál es la bendición Principal Que el salmista Pide? Es una bendición Espiritual Es conocimiento De Dios También fíjense Cuál es el propósito ¿Por qué es que el salmista Está pidiendo Aún esta bendición Material? Porque quiere Enriquecerse Porque quiere Guardar Con la riqueza Para sí mismo Para poder vivir Una vida lujosa No No es para el lujo Si no es para Entonces poder Ser una bendición Para las naciones Es para poder Demostrar a las naciones La fidelidad De Dios Para que ellos Sean atraídos Al Dios Verdadero Es para que las naciones Sean salvas ¿No? Entonces la segunda cosa Y fíjense que las tres cosas Las tres razones O los tres propósitos Por los cuales El salmista Quiere la bendición De Dios Sigan una progresión La primera cosa Para que las naciones Sean salvas Ahora la segunda cosa En versículos tres Y cinco Para que siendo salvas Adoran A Dios Fíjense en versículo tres Y luego cinco Te alaban los pueblos Oh Dios Todos los pueblos Te alaban Y luego versículo cinco Dice exactamente lo mismo Te alaban los pueblos Oh Dios Todos los pueblos Te alaban Entonces Puede ser que algunos De ustedes Han oído Del libro Alegranse las naciones Es un libro escrito Por un pastor Que se llama John Piper Es un libro Sobre las misiones Sobre el esfuerzo Misionero en el mundo O sea el esfuerzo De ir a diferentes países A predicar el mensaje De Jesús Y en el libro Algo que Piper dice Es que a veces Cuando las personas Hablan acerca De las misiones Casi te dan de entender Que las misiones En sí misma Es un fin Como que bueno Nuestra iglesia existe Para hacer misiones No Las misiones También Solamente es un Medio El fin Es la adoración Y algo que Piper Dice en el libro Es que Habrá el día Llegará el día En que las misiones Ya no existan O sea una vez Que venga Jesús Por segunda vez Después del día De juicio Cuando estemos nosotros Que somos creyentes Con el Señor Para la eternidad Ya no habrán Misiones Ya no habrá necesidad De ir y predicar A otros Porque todos Que estarán ahí Habrán sido salvos Pero siempre Va a existir La adoración Nunca va a llegar El día En que no existe La adoración Los de nosotros Que hemos sido salvos Ahora vivimos Para adorar Y en el futuro Por toda la eternidad Estando con el Señor Le vamos a adorar Pero va a llegar El día En que las misiones Ya no existen Y bueno Dios Como vimos ayer En el Salmo 16 Nos salva Para que lo adoremos Nos salva Para que lo amemos Lo estimamos Le rendimos homenaje Y respeto Y amor A él Más que a cualquier Otro ser Y otra cosa Quiero leerles Dos versículos Uno del Antiguo Testamento Otro del Nuevo Que enseña Precisamente eso Del Antiguo Testamento A Isaías 43 6 y 7 Lo voy a leer No tienen que buscarlo Dios está hablando Acerca de su pueblo Que ha sido Dispersado Y él dice Al norte diré Entrégalos Y al sur No los retengas Trae a mis hijos Desde lejos Y a mis hijas Desde los confines De la tierra Trae a todo el que Sea llamado por mi nombre Al que yo he creado Para mi gloria Al que yo hice Y formé Entonces ahí dice Dios Directamente Hablando acerca de su pueblo ¿Por qué es que los ha creado? ¿Solo para que vayan al cielo? No Dice que los creó Para su gloria Para exaltar a su mismo Para que estas personas Viéndole a Dios Le adoren Y digan ¡Wow! Él es digno De adoración Él es glorioso Él es hermoso Es majestuoso Nos arrodillamos Delante de Él Nos postramos Delante de Él Y lo adoramos Porque es glorioso ¿No? Él nos creó Para ver su gloria Y para que Viendo su gloria Lo adoremos ¿No? Tenemos un versículo Muy similar En el Nuevo Testamento Primero de Pedro Dos nueve Dirigido a los cristianos Pedro dice Pero ustedes son Linaje escogido Real sacerdocio Nación santa Pueblo que pertenece a Dios Para que proclaman Las obras maravillosas De aquel Que los llamó De las tinieblas A su luz Admirable O sea Dios nos ha apartado Dios nos ha salvado Para que nosotros Proclamemos Sus obras Maravillosas O sea Para que Lo adoremos Entonces bueno Hemos visto que Dios nos salva Para disfrutar De Él Que la mayor bendición Que pedimos de Dios Es la bendición De conocimiento De Él Que lo hace Para que Y que no está No es egoísta De parte de nosotros Pedirle a Dios Que nos bendiga Con esta bendición Porque al hacerlo Queremos también Que las naciones Sean salvas Y que siendo salvas Esperamos que las naciones Llegan A adorar a Dios O sea Dios no solamente Les salva Para que no vayan Al cielo Sino Para que adoren Para que amen a Dios Más que Cualquier otra cosa Y quiero leerles Una citación De John Stott Un autor Acerca de esta idea De que Dios No nos salva Solamente Para ser salvos Sino para Adorar Y Él lo aplica Al evangelismo Y dice lo siguiente Él dice El incentivo O sea La motivación Principal En el evangelismo No es la necesidad Humana Sino la gloria De Dios No que las personas Sean salvas Pero que den a Dios El honor Que se debe Reconociéndole Como digno De su adoración Y adorándole Para siempre No podemos No podemos Estar contentos Hasta que cada uno Que es convertido Llegue a ser Un adorador O sea Cuando nosotros Evangelizamos Cuando hablamos Con las personas Lo que debe Motivarnos No solamente Es compasión Por aquel Persona Definitivamente Debemos ser Compasivos ¿Quién quiere Que alguien vaya Al infierno? No No queremos Que vayan Al infierno Debemos ser Compasivos Pero aún más Lo que debe Motivarnos Es celos Para la gloria De Dios Debemos ser Motivados Al reconocer Sabes que Dios te ha Creado Para su gloria Y en su Estado No convertido Tú no estás Dando gloria A Dios Tú fuiste Creado Para adorar A Dios ¿No? Entonces debemos Tener celos No solamente Para que no Vayan Al infierno Sino para que Adoren A Dios Bueno Luego vemos El tercer paso En la progresión En el versículo 4 Ahí Fíjense Él ha dicho Que quiere Que Dios Le bendiga Para que las naciones Seen salvas Para que las naciones Adoren ¿A qué fin? Lo mismo que vimos Ayer en Salmo 16 Para que las naciones Se alegran En Dios Fíjense en versículo 4 Alégrense Y gócense Las naciones Porque juzgarás Los pueblos Con equidad Y pastorearás Las naciones En la tierra Entonces aquí vemos ¿No? Dios Salva a las personas Luego quiere Que le adoren Pero antes Que ahí Empecemos a pensar Ah entonces Dios es malo Dios es egoísta A Dios No nos interesa Dios solamente Nos salva Para cargarnos Con la carga De vivir Para adorarle Y de servirle Y va a ser muy pesado Pero así es Él es Dios Quien puede desafiarle Enojo Fíjense que Dios Al salvarnos Y al llamarnos A adorarle Está llamándonos A hacer Lo más gratificante Que podríamos hacer Está llamándonos A hacer Lo que más Nos va a satisfacer Fuimos creados Para adorar a Dios Tal que al ser salvo Y al llegar A vivir nuestras vidas Para adorar a Dios Vamos a encontrar El mayor grado De satisfacción Y de felicidad Posible Nada más Nos va a satisfacer Que vivir Para adorar a Dios Es la conclusión Natural De ser salvo Y de adorar a Dios La alegría ¿No? Por eso Él dice Alégranse las naciones Habiendo sido salvos Habiendo llegado A adorar al Dios Verdadero Alégranse Porque lo que más Alegra al alma Es adorar a Dios ¿No? Y esto es Es lindísimo Fuimos salvos Por esto La razón particular Que Él menciona En el versículo 4 Que debe motivar A las naciones A alegrarse en Dios Es porque Dios Va a juzgar A los pueblos Con equidad Y va a pastorear A las naciones En la tierra O sea Él está diciendo Que debemos alegrarnos Que el Dios verdadero Que existe Que nos ha salvado Que nos ha llamado A adorarlo Es un Dios justo Que gobierna al mundo Con equidad Y con justicia O sea Pueden imaginar Ustedes Cuán feo Y horrible sería Si el Dios Del universo Fue un Dios Maligno Y caprichoso Sería horrible Pero está diciendo Fíjense que el Dios Que nos ha salvado Que nos ha llamado A adorarle Él es un Dios justo Es un Dios santo Y debemos alegrarnos En esto ¿No? Entonces Bueno Pasamos al tercer punto Principal En los versículos 6 y 7 Ahí el salmista Dice La tierra Dará su fruto Nos bendecirá Dios El Dios nuestro Bendíganos Dios Y témanlo Todos los términos De la tierra Entonces El salmista Termina el salmo Expresando su Confianza Su certeza Su seguridad Que va a ser Bendecido Por Dios Que Dios Les va a bendecir Entonces la idea Parece que la idea Es que si esto Fue cantado Durante el tiempo De la cosecha Que el pueblo De Israel Año tras año Al ver La fidelidad De Dios Al ver Como Dios Siempre había Proveído Para sus necesidades Hubiera concluido Mira como Dios Ha sido fiel Esto nos inspira A confiar Que Dios Va a seguir Siendo fiel Hemos visto Su fidelidad Hemos visto Como Él Ha cumplido Sus promesas Y esto nos inspira A confiar Que va a seguir Cumpliendo Sus promesas Y cual es el fin De todo eso Porque pedir Esta bendición Para que Las naciones Seen salvas Para que las naciones Adornan a Dios Y para que las naciones Se alegran en Dios O Él lo expresa De una manera diferente Al final Del versículo 7 Que las naciones Teman A Dios Y no solamente El pueblo de Israel Sino Él dice Todos los términos De la tierra O sea los fines De la tierra Que el plan de Dios No solamente fue Para salvar al pueblo de Israel Sino hasta Personas En los fines Del mundo Es un plan Universal Ahora Ahora Rápidamente Para terminar Cuatro conclusiones O aplicaciones Primero Debemos reconocer Que no es egoísta De parte de nosotros O no es tan mal Pedirle a Dios Que nos bendiga O sea yo creo que A veces nosotros Al llegar a ser cristianos Entendemos Que definitivamente Por un lado La Biblia enseña La idea de sacrificio Enseña la idea De pensar en el prójimo ¿No? De amar a otros De no ser egoísta De no pensar Solamente en mí mismo Y yo creo que Algunos Al captar esta idea Van a un extremo ¿No? Y piensan Ok entonces Nunca debo pensar En mí mismo Nunca debo orar Acer de mí mismo O pedir algo Para mí mismo Solo para otros No es así Bíblicamente No es así Vemos aquí En Salmo 67 Que sin vergüenza El salmista Pide la bendición De Dios Dice Dios Bendiganos ¿No? Entonces Tengamos cuidado De no ir a un extremo Y pensar Que nunca podemos Pensar en nosotros mismos O pedir la bendición De Dios No está mal Pedir la bendición De Dios Pero fíjense ¿Cuál es la bendición Principal que está pidiendo? Amistad con Dios Conocimiento de Dios No está pidiendo Bendición material Para vivir una vida Lujosa Y esto Nos lleva A una segunda Aplicación Que debemos Recordar Por qué Dios Quiere Bendecirnos Obviamente Quiere bendecirnos Para que Nosotros mismos Le conozcamos Que conociéndole Le adoramos Que adorándole Nos alegramos En él Pero también Quiere bendecirnos A nosotros Para que nosotros Seamos de bendición Para otros Para que nosotros Seamos las herramientas Que él usa Para alcanzar A otros Entonces Sencillamente Les daría A cada uno De ustedes Y a mí mismo El desafío De pensar En qué estás Haciendo Con las bendiciones Que Dios Que Dios Estás guardando ¿Estás guardando Todo? ¿Piensas que Dios Te ha bendecido Para que Vivas una vida Lujosa? Para que tengas Siempre una casa Más grande O un auto Más nuevo Para que tengas Más Más lujo? No Dios No nos bendice Para que Disfrutamos De lujo Sino que nos bendice Para bendecir A otros ¿No? Y para Para exaltar A Dios Para que otros Vean a Dios Y así Sean salvos ¿No? Nos bendice Para poder Avanzar El Evangelio Y el mensaje De Dios En el mundo Tercero Debemos Compartir Con Dios La pasión Que Él Tiene Para las naciones O sea Vemos aquí Que definitivamente Aún en el Antiguo Testamento Tal como vimos Con las promesas A Abraham Que desde el tiempo Del Antiguo Testamento Dios siempre Ha querido Bendecir Y salvar A personas De las naciones De cada nación De cada raza De cada grupo étnico Del mundo Y el error De Jonás Y de los judíos En el día de Jesús Fue el de estar Tan concentrados En sí mismos Que no fueron compasivos Que no les importaba Los demás Reconozcamos Este peligro Reconozcamos Esta advertencia En las escrituras Definitivamente Debemos enfocar En nuestro propio Crecimiento espiritual En nuestra propia vida Cristiana Pero si Si tu fe Si tu cristianismo Solo se trata De ti Aun de tu propio Crecimiento espiritual Que está bien Está fuera de balance ¿No? Una vida Una vida Que verdaderamente Glorifica a Dios Es una vida Que también Incluye Compasión Para las naciones Que incluye El deseo Para la salvación De las naciones Si a Dios Le importa mucho La salvación De las naciones Y si amamos A Dios No podemos No tener interés En llevar El evangelio A las naciones Y debe costarnos O nosotros Debemos ir A las naciones Con el evangelio O debemos Estar orando Por las personas Que van a las naciones Y debemos estar Dando dinero Para apoyarlos De una manera U otra Debe costarnos Si es la gran pasión De Dios Salvar a personas De las naciones Si amamos a Dios No podemos decir Que no nos interesa Que no Para mi Más que todo Lo que me importa Es mi propia vida No No puede ser así Bueno Y cuarto Y finalmente En el último versículo Vimos Que el salmista Descansaba Confiaba En la fidelidad De Dios Confiaba Que Dios Mismo Les iba a bendecir De la misma manera Nosotros Finalmente Cuando pensamos En las misiones En las naciones No debemos Preocuparnos Como que Todo depende de mi Si no lo hago Bien Pues No va a pasar Dios hará la obra Dios mismo Es omnipotente Es todopoderoso El mismo Quiere salvar A las personas El lo va a hacer El nos invita A participar Y debemos Participar Pero debemos Participar No pensando Que todo depende De nosotros Sino Descansando Y confiando Que el Dios Todopoderoso Del universo Está haciendo La obra Por medio de nosotros Tal que No puede Fracasar Tal que La victoria Es segura Es cierto Que el va a salvar A personas De todas Las naciones Pero nos invita Y nos da El privilegio De participar Y debemos Y debemos participar Así que vamos A terminar Ahí Esta tarde Hoy a las 3 Voy a compartir Con ustedes Que pueden venir Un poco Acerca del Del ministerio De HeartCry El ministerio Para el cual Yo trabajo Un ministerio De misiones Entonces Nos vemos Ahí voy a orar Y luego Me van a disculpar Parece que vamos A tener que pasar Ahí con un poco De prisa Oramos Señor Nuevamente Te damos Gracias Por Jesucristo Y Señor Te damos Gracias Que tu intención Siempre ha sido De salvar A personas De las naciones Porque Señor Reconocemos Que nosotros Somos De las naciones Nosotros No somos Judíos Y si tu intención No No fuere Para salvar A las personas De las naciones Nosotros No hubiéramos Sido salvos Así que Señor Gracias Que tu misericordia Ha extendido Hasta Nosotros Gracias Señor Por habernos Salvado Por haber enviado A alguien Para predicarnos El Evangelio Y al mismo tiempo Señor Nosotros Peímos Que tu nos Ayudes A nosotros A hacerte Fieles Y a participar También En la obra Misionera Para que las naciones Se salvas Para que te adoren Y para que adorándote Se alegran en ti Te lo pedimos En el nombre De Cristo Amén Nos vemos Hoy Acá arriba O si no Pues Si no Amén Tengo Amén Gracias por ver el video.